Sí, muy hermosa, muy lenta. ¿Puedo empezar? Sí, claro. ¿Mando un beso? No, no. Hola, te amo. ¿Por qué fue paciente de un corretista? Bueno, pues, porque hace mucho tiempo no venía y fue la oportunidad de estar con todos ustedes. Y, bueno, gracias a Deva y a Mundo Entertainment y a todo su equipo, encontraron la forma de poder hacer esto posible y de ir a los lugares que nos permitieran poder estar cerca de ustedes. Así que en esta ocasión pudimos estar en Sao Paulo, Curitiba y en Río y hacer este tour con estas tres ciudades, creo que es algo muy lindo. Y ya después, otro día, en algunos años, volveremos nuevamente a más lugares, pero por lo pronto ha sido muy lento poder estar aquí en la vez. Gracias. ¿Cómo fue el almuerzo? ¿Cómo fue el almuerzo? Fue bueno, está siendo ótimo. ¿Está ótimo? Está ótimo. ¿Cómo fue el almuerzo? Muy bueno, amigo. ¿Cómo fue el almuerzo? ¿Cómo fue el almuerzo? Muy bueno, muy bueno, increíble. Muy bueno. 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 ¿Puedo ser necesario para ti? Claro. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. ¿Qué es eso? Los zapatos. ¡Ay! 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 ¿Por qué? ¡Ay no! No me gustas. ¡Tanto! ¡Ok! ¡Tanto! 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 Todo cambió con los de vi, de blanco y negro al color me convertí, y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba, fue entregarte el amor con una mirada. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Yo hice algo contigo en 2014, yo quería repetir, sin dar en tu regazo. ¿Puedo? ¡No! ¡No!